Su rostro refleja el tiempo, segundos, minutos, horas, que lleva sin anularse, un poco cacho de su vida rota, su cuerpo se ha convertido en una bomba, que de vez en cuando estalla, pero nunca la verdad explota. No, no, nada parte, puede aliviar su dolor, No, no, con tu te la sentísse mejor. No, no, nada parte, puede aliviar su dolor, Ahora es un muerto viviente, su mundo es una chabola, su cerebro se ha poblado de canas y su piel de matomas. Y ahí estás comiéndose a trozos su dignidad, en un tren de que no puede bajar, y que va a escarrilar sin echarle a nadie de menos. Y ahí estás, dejado de lado en la sociedad, echó en la calle un depredador, pero que salga a cazar cuando escasea dinero. No recuerdo nada de cómo ha caído, en una carrera en la que no hay final. Pero es verdad que es como él sabe, en lo que se ha convertido, sobre su fe en su carne, la degradación que provoca su enfermedad. Pero es verdad que es como él sabe, en lo que se ha convertido, sobre su fe en su carne, la degradación que provoca su enfermedad. No, 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 no sus venas, ella está comiéndose a trozos su dignidad en un tren del que no puede bajar y que va a descarrilar sin echarle a nadie de menos, no recuerda nada de como ha caído en una carrera en la que no es final, pero esta etapa solo sabe lo que se ha convertido sobre su fe en su carne, la declaración que le provoca su enfermedad pero esta etapa solo sabe lo que se ha convertido sobre su fe en su carne, la declaración que le provoca su enfermedad pero esta etapa solo sabe lo que se ha convertido sobre su fe en su carne, la declaración que le provoca su enfermedad Pero es verdad que solo sabe lo que se ha convertido Sobre su presuntarme, la derrubación que probó